De esta manera se observan los trabajos que se llevan a cabo en este Héroe del Ídolo, como parte del programa de reforestación que lleva a cabo la Asociación Civil Razones para Mejorar, que percibe Raúl Monroy Hernández. Como podemos observar, los niños jóvenes, algunos de los diferentes instituciones educativas de nivel primaria y secundaria de este HIDO están participando junto con los padres de familia. Es un entusiasmo fenomenal el que muestran. También podemos observar cómo están ya haciendo la siembra de las plantas aquí para reforestar esta vasta zona en el ejido estero del Ídolo. ¡Gracias!